La fecha de Hamatzot o de los panes sin levadura es el segundo moed de primavera, el segundo tiempo establecido de la primavera. Levítico 23.6 dice, en el día 15 del mismo mes, se refiere al mes primero, es la festividad de Matza para el nombre de Yahvé. Por siete días comerán Matza, panes y levadura. En el primer día tendrán una convocación santa, no hagan ningún tipo de trabajo ordinario, traigan una ofrenda hecha por fuego al nombre de Yahvé por siete días, en el séptimo día habrá santa convocación, no harán ningún trabajo ordinario. También es la primera fiesta anual. Éxodo 23.15 dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, siete días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Es muy importante que entendamos esto hermano, no todos los Moadim son fiestas. Entonces, hay una gran confusión, hay personas que dicen, ah sí, celebramos las fiestas. Bueno, sí, pero no todos los Moadim son fiestas. Moadim significa tiempos establecidos de Yahvé. Entonces, tenemos unos videos al respecto, tenemos dos, uno que se llama justamente Moadim, los tiempos establecidos de Adonai, y otro que se llama todo lo que necesitas saber sobre los Moadim en 20 minutos. Tiene el mismo tema, pero más condensado. Y explicamos esto, son siete Moadim, bueno, son ocho con el Shabbat, porque son tiempos establecidos, y hay también entonces, dentro de esos Moadim existen tres fiestas, nada más. Por lo tanto, no podemos decir son siete fiestas, o son ocho fiestas, son solo tres. Una es panes sin levadura. Durante la fiesta de los panes sin levadura, sucede la cena de Pesach, y sucede el Moadim de los primeros frutos. Pero, no todos los Moadim son fiestas. Pesach ciertamente no es una fiesta. Panes sin levadura, sí lo es. Se instituyó en Éxodo 12.15, que dice, Siete días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Porque cualquiera que coma leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Éxodo 12.18 dice, En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por siete días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado, en todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. De las citas anteriores podemos concluir, Número 1, es una fiesta anual. Número 2, inicia el 15 de Aviv, es decir, al caer la tarde del día 14. Es importante que entendamos los días inician al caer el sol. Número 3, se comen panes sin levadura por 7 días hasta la tarde del 21. Número 4, desde el primer día se debe quitar la levadura de la casa bajo pena de ser cortado de Israel. Esas son las generalidades de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en explicar qué es en sí la levadura y por qué es tan importante que no la tengamos en casa, sobre todo en estas fechas. La levadura, que tiene la palabra técnica Saccharomyces cerevisiae, es cualquiera de los diversos organismos eucariotas clasificados como hongos en forma unicelular que sirven para realizar la descomposición mediante fermentación predominantemente alcohólica de diversos compuestos orgánicos, principalmente los azúcares o hidratos de carbono produciendo distintas sustancias. Yo sé que es una palabra muy técnica todo lo que vimos ahora, yo tampoco lo entiendo mucho, pero nos puede hacer entender que es un germen, una especie de organismo microscópico que está vivo. Es muy importante que entienda esto, esto no es algo inorgánico, esto está vivo. Éxodo 12.15 dice, 7 días comerán panes sin levadura, además desde el primer día quitarán toda levadura, Strong 76.03, de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. La palabra que está marcada ahí con el Strong 76.03 es la palabra seor, que significa fermento o pedazo de levadura, porque se hincha por la fermentación, levadura, y viene del 76.04, que significa sha'ar, y es de raíz primaria propiamente hinchar, hacer redundante, dejar, desamparar lo demás, venir a parar, quedar, remanente, reservar, y sobrar. Vamos a hablar sobre el proceso egipcio de la fermentación de la masa. Tal vez con la palabra egipto, ya le digo mucho, los egipcios fueron los que descubrieron este procedimiento, y Adonai le decía a los israelitas, cuando salían de Egipto, dejen ese procedimiento por allá, no lo quiero conmigo. Muy importante, Adonai les dijo esto. Para hacer panes, por ejemplo, los egipcios amasaban harina y la hacían una bola de masa con levadura que dejaban al sol por unas horas. Luego, antes de hacer los panes, arrancaban una porción de la masa llamada sha'ar, o sea, el remanente, el sobrante, con la cual iban a leudar la siguiente masa que se cocinaba. Hacían masas en serie. Luego, se pegaba ese sha'ar en la siguiente masa que se hacía, y esa también se dejaba al sol y se le arrancaba otro remanente, y así sucesivamente hasta terminar todas las masas y todos los panes. Para la última masa que se hacía, entonces, el sha'ar usado para leudar era una mezcla de todas las masas anteriores, y por lo tanto, una adulteración de la masa original. Con eso en mente, pues tenemos un poquito más claro lo que Yeshua decía cuando hablaba acerca de que no debemos tener levadura como la de los fariseos, ¿no? Yeshua explica el significado espiritual de la levadura cuando regaña a sus discípulos por no comprender cuando les advirtió acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16.5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Yeshua les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Yeshua les dijo, ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tienen pan? ¿No entienden aún, ni se acuerdan de los cinco panes entre los cinco mil hombres y cuántas estas recogieron? ¿Ni de los siete panes entre los cuatro mil y cuántas estas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino sobre la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, ¿cuál era esa doctrina? Marcos 7.8 Yeshua le dice, Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte el de apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Entonces, la Torah es el pan de vida que Yahvé nos da. Deuteronomio 8.3 dice, No solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Añadirle a la Torah entonces sería ponerle levadura al pan de vida. Deuteronomio 12.32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello ni de ello le quitarás. Así que teniendo en cuenta el proceso de fermentación de la masa de los egipcios, la levadura que se le iba agregando a la Torah a lo largo de los años era una mezcla de doctrinas de Yahvé y doctrinas humanas que para el tiempo de Yeshua la gente ya no sabía distinguir entre una y otra. Les recomiendo que vea nuestro video número 3 respecto del Shabbat que se llama 70 años por romper el Shemitah y el Shabbat en tiempos de Yeshua donde explicamos en gran detalle cómo es que la gente en el tiempo de Yeshua creía que se debía guardar el Shabbat. Y era un montón de doctrinas humanas donde no dejaban que una persona se viera ni en el espejo porque si se arrancaba una cana ya estaba trabajando. No podían pisar la hierba porque ya la estaban, según ellos, arando. Y eran puros mandamientos de hombres. Eso es levadura. Porque ya no sabían distinguir en qué cosa era de Adonai y qué cosa era humana. Eso es, por eso debemos entender, ese es el proceso de la fermentación de la masa. No es nada más, ah sí, echa la levadura encima. No, es que era una mezcla de lo bueno con lo malo. Mateo 23, 1 dice Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo Los maestros de la Torá y los fariseos se sientan en la cátedra, en la silla de Moisés. Así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerla. Pero no guarden sus ordenanzas, ni hagan lo que ellos hacen porque ellos hablan pero no actúan. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente pero no alzan un dedo para ayudar a cargarlas. Cuando Yeshua estaba hablando acerca de esta cátedra o la silla de Moisés, era una silla en la sinagoga donde quien se sentaba solo podía leer la Torá. No podía dar comentario, no podía dar sus opiniones, no podía dar ningún tipo de doctrina humana, solo tenía que leer. Entonces cuando Yeshua dice, estos se sientan a leer y obedezcan lo que dicen cuando están sentados, es porque lo que estaban diciendo era la palabra de Elohim. Dice, pero cuando ya se paren y empiecen a decir otras cosas ya no les hagan caso, porque hablan pero no hacen nada. Entonces ese es el contexto. De la misma forma hoy, cualquier tipo de doctrina humana, ya sea cristiana o judía, que se obedezca como si fuera la verdad de la Torá, pero que solo es añadidura, eso es levadura, que usted y yo debemos sacar de nuestras vidas. Nada de fiestas paganas, nada de adoración el domingo, ni de nombres transliterados, pero tampoco debemos judaizarnos y terminar negando hasta el Mesías Yeshua. Recuerde Galatas 5.9, un poco de levadura leuda toda la masa. Por lo tanto, si la levadura representa las doctrinas humanas agregadas a la Torá, que es el pan de vida, entonces la levadura es la jactancia que sentimos por hacer las cosas de nuestra forma y no como la Torá lo dice. Literalmente la levadura es el orgullo de pecar. Primera de Juan 3.4 1 Corintios 5.1 Primero de Corintios 5.6 La jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho que se necesita un poco de levadura para leudar toda la masa? Despójense de la vieja levadura para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes ya están sin levadura, por lo que nuestro Cordero de Pesac ya fue sacrificado. Vamos a celebrar la cena no con levadura sobrante, levadura de maldad y perversidad, sino con panes sin levadura de pureza y de verdad. Primero de Corintios 5.9 Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entreguen a pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o son estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para tener que evitar a gente como esa. Lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que se afirma creyente y aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a los ídolos o insulta o es borracho o es estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Primero de Corintios 5.12 Eso es muy poderoso. Pablo está bastante enojado y dice No puedo creer que ustedes toleren que haya un hombre allí viviendo con su madrastra y ustedes siguen bien a gusto, dice que celebrando los Moadim como si fuera cualquier cosa. Obviamente no estaban hablando de cualquier persona, estaban hablando de un líder. Dice Cuando yo les dije a ustedes, lo que muestra por cierto que Primero a los Corintios es una carta que en sí podría ser Segunda a los Corintios porque ya dice, ya les había escrito antes. Entonces la primera carta de Pablo a los Corintios no la tenemos. La primera de Corintios que tenemos realmente es la Segunda de Corintios. Entonces dice, cuando les escribí antes, o sea, les dije no se junten con gente que comete pecado y todas estas cosas. Pero creo que no me entendieron porque me están mostrando ustedes que pensaron que, ah, ok, yo no me junto con los de afuera. Pero entre ustedes toleran el pecado, les estoy diciendo, los de afuera, ¿qué? Dice, los de afuera ya tienen su condenación. Les estoy diciendo que entre ustedes, cualquiera de ustedes que dice, soy hermano, pero vive en pecado, por favor, no es tu hermano. ¿Qué estás haciendo? No comas, ni siquiera comas con él. ¿Por qué le dicen ni siquiera comas con él? Por causa de que en la cena era la comunión. De hecho, habla acerca de eso. La verdadera cena del Señor, la verdadera cena de Yeshua era la comunión de los hermanos. Dice, ¿cómo te sientas a comer bien a gusto con alguien que sabes que está en pecado y lo toleras? No puedes hacer eso. Entonces, hermano, estoy hablando muy duro para que usted entienda que cuando hablamos de la levadura es, quita el mugrero de tu vida. Yahvé no quiere que toleres el pecado ni en tu vida ni en la vida de los demás. Y la razón por la cual Yahvé no quiere que toleremos el pecado es porque la esencia del pecado es la autosuficiencia. Mire, el pecado es la transgresión de la Torah. Por lo tanto, el romper la instrucción de Yahvé muestra un deseo de hacer las cosas a nuestra propia voluntad. Proverbios 6.16 El primero dice, los ojos altivos. Proverbios 8.13 Eso es lo que debemos hacer nosotros. Cualquiera que diga, yo temo a Yahvé, tienes que odiar la soberbia, la arrogancia y todas esas otras cosas. Cualquier persona entonces que es soberbio, es arrogante y decimos, bueno, yo no soy engreído. No, no se trata de ser engreído. Es simplemente una persona que vive bajo sus propias reglas y es rebelde. Esa persona se parece mucho al primero orgulloso. Es aquí el 28.15 Obviamente está hablando de Lucifer. Salmo 5.4 Dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ese hermano me parece bastante, bastante trascendental porque se nos ha enseñado a decir, no, Dios ama a los pecadores a pesar de que odia el pecado. Eso es una mentira del diablo. La escritura dice, aborreces a los que hacen iniquidad. Yahvé odia el pecado y odia al pecador también. Y yo sé que van a decir, no, pero entonces, ¿no crees que él vino a mandar a su hijo para que muriera por amor a todo el mundo? Sí, claro, él tuvo amor y misericordia. Pero eso no quiere decir que él está de acuerdo con lo que hacemos o que aquella persona que comete pecado sabiendo que está mal, Elohim está tranquilo. Ay, lo amo de todas maneras a pesar de lo rebelde que es. Claro que no. No, la escritura dice, aborreces a los que hacen pecado. Yahvé odia el pecado y odia al pecador también. Nosotros obviamente no queremos ni debemos estar del lado de donde Yahvé nos odie. Por eso debemos dejar el pecado. Pero la escritura dice claramente que Yahvé odia a los que hacen iniquidad y nos han enseñado una cosa contraria. Así es que si usted quiere dejar de ser odiado por Yahvé, deje de pecar. Y entonces él lo va a amar a usted. Él ha hecho un acto de amor tan grande de mandar a su hijo a pesar de tanto pecado en el mundo. Pero eso no quiere decir que va a estar tolerando nuestro pecado. ¿Cómo fue entonces que el pecado entró en el hombre? Génesis 3.1 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Adonai había creado. Y le dijo a la mujer, ¿con que Elohim les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente, Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho a Elohim, No comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer, Ciertamente no morirán, porque Elohim sabe que el día que de él coman serán abiertos sus ojos y serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Este pasaje lo hemos visto bastantes veces en nuestros mensajes anteriores. Lo hemos visto en el evangelio de la serpiente. En sí, esta es la esencia del evangelio de la serpiente. Lo vimos en el mensaje número 2 del problema del cristianismo que se llama el espíritu del antimesías operando. Lo vemos en el mensaje de Nefilim gigantes en la tierra. Es muy importante que entienda esto, hermano. Esta mentira que le dijo la serpiente a la mujer. Porque le dijo una mentira. Le dijo, ¿acaso Elohim te dijo que no comieras de ningún árbol? Eso es una mentira porque les dijo, coman de todos. Y la mujer lo sabía. Esta es la muestra de que el hombre quiso ser rebelde. Por causa de que la mujer sabía lo que Adonai les dijo. Y ella se lo mostró a la serpiente. Y entonces la serpiente le dijo, no te vas a morir. Y es entonces cuando la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo quiero obedecer. Y entonces cuando Yahweh viene y castiga, ella dice, la serpiente me engañó. La serpiente no la engañó. Ella también ya estaba mintiendo ahí. Y estaba excusándose, escudándose, diciendo, me engañaron. Y no, no la engañaron. Y entonces decimos, pero es que eran inocentes. Y pensamos que inocencia significa ignorancia. Ellos no eran ignorantes. Por causa de que la mujer sabía la verdad. Y distinguía entre la verdad y la mentira. Y decidió seguir la verdad hasta que le dijeron algo que le gustó. Y entonces decidió seguir las mentiras. Pero no eran ignorantes. Eran inocentes por causa de que no tenían pecado. Una persona que es inocente es alguien que no tiene culpa. Ellos no tenían culpa porque caminaban con Yahweh obedeciendo su Torah. Hasta el día donde decidieron desobedecer. Satanás siempre engaña al hombre haciéndole creer que Yahweh no habla en serio cuando da una orden. Su plan de ataque se basa en darnos la impresión de que tenemos opción cuando los mandamientos de Elohim son definitivos. Cuando el hombre comió de la fruta prohibida demostró que no se conformaba con ser una criatura, sino que ahora quería ser el creador. Quiere dejar de seguir las reglas y ser quien las establece, imitando a Lucifer y cayendo en la trampa de la serpiente. Entonces el primer pecado fue un atentado a la soberanía de Elohim, un pecado de orgullo. Esta rebelión se expresó concretamente en la transgresión de un precepto impuesto por Elohim. Satanás logró infundir en el hombre el mismo pecado que él tuvo en los cielos. Y el hombre ahora se siente con la autoridad de juzgar y establecer lo que es bueno y lo que es malo. Eso, hermano, es la fruta prohibida. Y dice la escritura, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, el hombre el día de hoy está hecho un desastre por causa de que ha seguido la trampa de la serpiente. Y Romanos 5.12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todo pecado tiene su raíz en la soberbia, en el orgullo y en la autosuficiencia. Es por eso que Yahvé tuvo que expulsar del Edén a Adán y a Eva. Salmo 138.6 dice, porque Yahvé es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos, al rebelde no lo puede tener en su presencia, los tuvo que expulsar. Debido a que el pecado tiene su fundamento en la soberbia, cada persona que peca es un hijo del diablo y es tratado de la misma forma que Yahvé trató a Lucifer. Juan 8.44 Santiago 4.6 Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y miren lo que dice el siguiente verso, sométanse pues a Elohim, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pongan mucha atención porque dice ahí, resiste a los soberbios y luego nos dice que resistamos al diablo. Entonces quiere decir que son iguales porque Adonai nos pide que resistamos al diablo de la misma forma que él resiste a los soberbios. Así es que si usted es una persona soberbia, autosuficiente, que cree que puede hacer las cosas por usted mismo o simplemente una persona que dice la ley es de los judíos y eso no es para mí, hermano. Hermano, ¿qué le puedo decir? La escritura le está diciendo a usted es un hijo del diablo. Y yo sé que no le va a gustar lo que le digo, pero le invito a que vean nuestros videos que se llaman El problema del cristianismo, que dice realmente vives en el espíritu y el espíritu de la antimasías operando. Ahí vamos a ver lo que la palabra dice respecto de las personas que no quieren obedecer lo que la palabra está diciendo porque va en contra de lo que les enseñaron. ¿Cómo reconocemos entonces la levadura en nuestras vidas? Según la escritura, podemos reconocer cinco tipos de levadura. Número uno, la levadura física, que es la levadura de los alimentos y la suciedad que pudiéramos encontrar en la casa, literalmente la suciedad de tu casa, y que debemos sacar para mantener nuestro hogar limpio y nuestra vida en orden. Esto lo ve en Éxodo 12, del 17 al 19. En estas fechas, por ejemplo, donde estamos entrando a los Moadim, se nos insta a que saquemos la levadura. Entonces, estas son las cinco cosas que usted tiene que sacar de su casa. Y empezando por la suciedad. Saque toda la suciedad que pueda tener. Limpie sus cajones. Cheque si tiene cosas que ya no sirven y que están ahí nada más ocupando espacio. Todo eso se tiene que ir. Y literalmente la levadura física de la comida, todo lo que haga con levadura, también se va. En estas fechas, ¿para qué lo necesita? Es échelo para afuera. Pero esto es solamente un simbolismo físico. Porque viene el número dos, la levadura de los fariseos, que le expliqué hace un momento atrás. Son las doctrinas de los hombres agregadas a nuestra fe en el Mesías y en la Torá. Tanto doctrinas cristianas como doctrinas judías, lo que sea que la escritura dice que no debes hacer y haces, es levadura. Y lo que sea que la escritura no determina, pero luego te dicen, tienes que hacerlo así, porque así lo hacemos nosotros, eso también es levadura y eso también se tiene que ir de tu vida. Número tres. La levadura de los saduceos. Para saber cuál es la levadura de los saduceos, pues tenemos que saber qué es lo que ellos creían. Los saduceos no creían, por ejemplo, en el Espíritu Santo. No creían en la resurrección. Bueno, así es que la levadura de los saduceos sería negar la obra del Espíritu Santo. No creer en el mover sobrenatural del Ruach y en la resurrección de los muertos. Muchas personas que empiezan a estudiar la Torá, que empiezan a estudiar las raíces hebreas, y se pudiera decir así, caen en esto. Porque empiezan a decir, no, es que todo tiene una solución. Y empiezan a creer que, ah, no, es que el Espíritu Santo no es Dios y por lo tanto no tiene importancia. Pues si el Espíritu Santo no es Elohim, de todas maneras no deja de ser su Espíritu. Y es su mover. Él hace las cosas. Él es el que te ha traído hasta este video. Así es que yo no sé si tú no puedes creer en el mover del Ruach HaKodesh, pero estás escuchando esto y te está llegando al corazón. Ese es el Ruach HaKodesh hablando a tu vida. Y ese es él moviéndose. Así es que cualquier persona que niega el mover del Ruach es una persona que tiene levadura de los saduceos. Número cuatro, también lo vimos hace un momento atrás, la levadura de los corintios. Esto es la tolerancia del pecado en la congregación y en la familia. Si usted sabe que su hermano está en pecado y lo está dejando nada más porque tiene miedo de decirlo y enfrentarlo, entonces usted también, dice la Escritura, en Levítico, cualquiera que ve el pecado y no lo hace, él lleva la culpa. Cada vez que usted ve que hay pecado y no se lo enfrenta a la persona primero, en el orden establecido en la Escritura, en Mateo 18, si usted no lo enfrenta, usted es culpable de haber visto y no haber dicho nada. ¿Sabe por qué fue que Yeshua se quedó callado cuando estaba enjuiciado? Porque él conocía el mandamiento que decía que si él vio el pecado y se callaba, a él le iban a cargar la culpa. Por eso él no habló, porque él sabía del pecado de toda la humanidad, pero él cayó su boca para que así él se llevara los pecados de todos aquellos a los cuales no quiso echar de cabeza. Si usted entonces sabe que hay pecado y lo deja y sigue su vida como si cualquier cosa pasara y deja que los demás se sigan perdiendo, se siguen perdiendo por causa de esa persona que está haciendo pecado, entonces usted tiene levadura de los corintios. Y por último, número 5, la levadura de Herodes. Esto lo vemos en Marcos 8.15 y en Marcos 6.14 dice Yeshua, esto sería destruir a los siervos de Elohim que nos predican lo que no queremos escuchar. ¿Se acuerda de qué fue lo que hizo Herodes? Dice la Escritura, ahí en Marcos 6.14, que él escuchaba a Juan el Bautista y lo escuchaba de buena gana, porque sabía que era un profeta y le tenía temor y tenía temor de lo que podía suceder si se muriera Juan, pero lo tenía encarcelado. Y luego un día llegó su cuñada, lo sedujo y él se dejó seducir, se casó con ella, o se metió con ella, mató a su hermano y Juan le decía, no puedes estar haciendo eso. Pero dice que entonces la mujer fue y mandó matar a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Esa la historia la conoce. Y eso muestra entonces, al igual que con Acap y Jezabel, que dice que Acap le tenía temor a Elías, pero cuando llegaba Jezabel él agarraba fuerzas. Era por causa de que la mujer tenía una influencia. Bueno, la mujer de Herodes también tenía esa influencia sobre él. Cualquier persona que cuando escucha la palabra reconoce que se le está predicando la palabra, pero aún así se decide a no obedecer o hasta echarle tierra al que predica. Y dice, no, este hombre es así o esta mujer es tal cosa. Si usted está haciendo eso, si cuando alguien le predica la palabra tal cual debe ser, usted se enoja y maldice la vida de quien le está hablando, usted es como Herodes. Y eso es levadura. Entonces, ¿cuál de estas cinco levaduras es la que usted está teniendo? Espero que solo sea la primera, que simplemente sea cuestión de limpiar su casa. Y mientras limpia su casa, haga un análisis de su vida. Pero si hay otro tipo de levadura de las que mencionamos aquí en su corazón, usted necesita ser realmente limpio. Sacar la levadura de su vida. Todas estas categorías, hermanos, son una especie de pecado. Estamos llamados a sacar completamente de nuestras vidas la levadura en estos siete días de la fiesta de los panes. Sin embargo, estos siete días son un simbolismo de los siete mil años de la creación hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Es ahí cuando ya no habrá pecado ni muerte. Por lo tanto, debemos considerar la ordenanza de sacar la levadura no como un rito para siete días al año, sino como un hábito para toda nuestra vida. Cuando Yahvé le ordenó a los israelites que cocieran panes sin levadura antes de salir de Egipto, lo hizo porque si los hacían con levadura, se les iban a echar a perder y no tendrían nada para comer durante los días que iban a estar siendo perseguidos. Éxodo 12.39 Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos por sí mismos. Pero obviamente esto es solamente la implicación física, necesitaban comer. También entonces lo hizo porque quería que ellos tuvieran un recordatorio perpetuo de que podían despojarse de las costumbres egipcias como la levadura, acuérdese, y aún así solo depender de él que era quien los estaba libertando. De Autonomio 16.3 Entonces, siete días comerán con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa salieron de la tierra de Egipto, para que recuerden todos los días de su vida el día que salieron de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, cuando Adonai nos ordena que saquemos la levadura de la casa por siete días, y una persona no es capaz de cumplir un mandamiento tan sencillo, muestra rebelión del corazón tal como Lucifer. Y sin dudas no va a ser capaz de despojarse de la levadura que tiene por dentro. Y la persona que no saque la levadura dice la palabra que va a ser cortado de Israel. Éxodo 12.19 Por siete días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera el eudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Nos piden algo muy fácil, hermano. Limpiar la casa. Cualquiera que no sea capaz de hacer eso veiga, ¡ay, qué exagerados! Entonces muestra que trae levadura no solo en la casa, pero también en el corazón. Así es que cuando limpie su casa, haga ese análisis. ¿Qué cosas pueden estar pasando mal en mi vida? Porque para cuando llega el mohadín de primavera, de panes y levadura, yo no debo tener mugrero en mi vida. Hay una relación muy cercana entre Pesaj y panes y levadura. La razón por la cual el mohadín de Pesaj y el de panes y levadura ocurren prácticamente al mismo tiempo es porque son símbolos de diferentes actos que ocurren en el mismo evento. ¿Cuál es? Pues la salvación del alma. Mire, la salvación en hebreo es la palabra Yeshua, que es el Strong 3444 y es una palabra femenina que significa algo salvo, liberación, auxilio, victoria, prosperidad, salud, ayuda, salvar, guardar y bienestar. La forma masculina de la palabra salvación en hebreo es Yeshua, que es el Strong 34442, que en el hebreo pictográfico se escribe así. En la parte izquierda tenemos la Yod, que es un brazo y una mano cerrada, significa trabajo, acción y adoración. En medio tenemos la Shin, que es un símbolo de dos dientes frontales. Significa comer, afilado, destruir, presionar, consumir y reír. Y por otro lado tenemos la Ayin, que es un ojo, que significa ver, conocer, vigilar, sombra, excelencia, experiencia y poner los ojos, mirar. Ok, estas son las tres letras que conforman la palabra Yeshua en el hebreo pictográfico y nos deben decir bastante. Bajo tal interpretación, ser salvo significa ser rescatado de un mal, seguido de la destrucción de lo que te oprime, lo que te lleva a poner la mirada en quien te está libertando. Tenga en cuenta eso, porque Yahvé primero rescató a su pueblo de la esclavitud ejecutando su juicio sobre los dioses falsos de Egipto y trayéndoles libertad y luego ellos le correspondieron obedeciendo sus ordenanzas. En otras palabras, primero tiene que suceder el rescate y la liberación del pecado y luego, quien ha sido libertado debe voluntariamente desear dejar en su pasado todo lo que antes le oprimió y así agradecer de manera correcta a quien le libertó. Romano 6.1 dice, ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua HaMashiach hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como el Mesías Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pero esa consagración hermano que dice el apóstol Pablo que debe suceder cuando usted ya vino a la salvación no es algo gradual, no debe ser gradual, porque entonces ¿dónde deja usted la obra del Ruach HaKodesh en su vida? La obra del Ruach lo puede transformar en un instante. Si Yahvé construyó el mundo en seis días, ¿no puede transformar una vida de manera instantánea? Entonces considere esto, si usted realmente en el momento en el cual vino a Yeshua no sintió deseos de ofrecerse y obedecer lo que él decía, ¿realmente usted fue salvo? Cuando los egipcios hermano, vieron las maravillas que estaba haciendo Yahvé, se fueron con los israelitas, dice que salió una gran multitud mixta con ellos. Entonces tenga bien en cuenta, Pesach viene primero porque Yeshua que es nuestro Pesach se entregó primero por nosotros. Luego viene en panes sin levadura porque es donde nosotros le demostramos a él que valoramos su sacrificio obedeciendo sus órdenes que son bastante sencillas. Y es bíblico totalmente. Primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Juan 14.15 dice, Yeshua, entonces si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y Primera de Juan 5.3 dice, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, guardar Pesach es bien fácil. Es como las personas que dicen, yo tengo a Jesús en mi corazón y ya. O sea, cualquiera lo puede hacer. Es disfrutar la libertad y la alegría, pero cuando entiende el significado de los panes sin levadura, es donde entiende que conllevan un sacrificio. Es desapegarse a lo que ha tenido usted tan arraigado que ya se ha vuelto parte de usted y que sentimos que sin ello no sabríamos definirnos. ¿Se acuerda? La levadura se mete en la masa y ya no sabes dónde está la masa verdadera y dónde está la masa falsa. Por lo tanto, es entonces hasta que usted está dispuesto a dejar atrás su viejo hombre que realmente verá las maravillas que Yahvé desea hacer en su vida. Mateo 9.16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces nada de lo viejo hermano. Usted tiene que ser renovado totalmente. Y solo así va a recibir lo que es realmente que viene de Adonai. No va a venir él a desperdiciar el vino nuevo en una persona que todavía quiere seguir viviendo en su pasado. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Elohim en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál pan debiéramos comer? 1 Corintios 5.7 dice, límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, nuestro Pesas, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Como ya debes saber luego de haber estado escuchándome todo este mensaje, el Moadim de panes sin levadura realmente no se trata en sí de panes sin levadura literalmente, sino de aprender a solamente desear el alimento de la escritura sin adulteración, sin agregados de hombres, sin teorías personales, sin exégesis, sin otra cosa que haga que se mezcle la masa original con levadura. Así que debemos preguntarnos, ¿cómo podemos recibir ese pan que realmente nutre nuestra vida? Y Yeshua nos dice en Juan 6.29, Esta es la obra de Elohim, que crean en aquel que él envió. Y entonces le dijeron, ¿y qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que Yeshua les dijo, en verdad, en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. No, mi padre es quien les da el verdadero pan del cielo. 6.33 Porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron, Maestro, danos siempre ese pan. Y Yeshua les dijo, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya les he dicho que ustedes me han visto y sin embargo no creen. 6.47 En verdad, en verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. 6.54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Yeshua entonces cumplió los panes sin levadura porque lo hizo en el momento en el cual fue sepultado y se llevó los pecados de la humanidad a la tumba. La levadura que todos teníamos fue sacada de nosotros para que así fuéramos nuevas criaturas con la posibilidad de una vida sin el pecado que habíamos cargado. Isaías 53.6 Y sabe que hermano fue justamente porque los pecados que Yeshua cargó no eran suyos que la muerte no lo pudo contener. El pecado se paga con la muerte, pero cuando él murió se despojó de los pecados que lo hicieron morir y porque murió voluntariamente pudo volver a vivir. Juan 10.17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Primera de Pedro 3.18 Porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Isaías 53.10 Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. En conclusión, hermano, tiene que tener usted bien en cuenta que quitar la levadura de nuestras vidas es como empezar a hacer una dieta y tener que sacar de nuestro refrigerador y nuestra alacena todos esos alimentos que saben rico, pero que nos perjudican. Solo aquellos que realmente tengan la voluntad de agradar a Yahvé harán de estos siete días un hábito constante. Quienes solo desean vivir de las apariencias harán bombo y platillo de esta fiesta y adornarán su casa y sus vidas de todo lo que realmente deberían estar sacando, es decir, la levadura. Pero si usted toma los siete días de los panes sin levadura como un patrón, no solo para una semana, sino para siempre mantenerse limpio de levadura, entonces usted realmente estará creciendo hasta ser a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. Solo nos queda decir 1 Corintios 5.7 Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como lo son, porque nuestro Pesaj, que es el Mesías, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.